Vamos a cambiar completamente de información, vamos a abocarnos a noticias del ámbito judicial porque todos recordarán este vídeo que se ha hecho muy viral en donde una madre está exhibiendo justamente golpes en el cuerpo de su hijo, sobre todo en espaldas y brazos. Esta madre ha denunciado en principio al jardín maternal al cual asiste. Desde el jardín aseguran que estas marcas y estos golpes no fueron hechos dentro de la institución. En este sentido, en la mañana del día de hoy, este expediente ya fue judicializado. Ha ingresado el juzgado de familia del menor y la familia de adolescencia número 4 de aquí de la primera circunscripción judicial. Luego de conocerse un aberrante vídeo en donde una madre de un niño de tan solo dos años de edad de aquí de la capital de la provincia del Chaco, con iniciales B, Larga y F, ha manifestado que su hijo tenía graves golpes en su cuerpo, principalmente en su espalda, en sus brazos y en uno de sus costados, justamente de su rostro. La familia de este niño asegura que fueron hechos estos golpes en el jardín de infantes o jardín maternal a donde acude este niño. Sin embargo, desde el jardín aseguran que esto no fue así y teniendo en cuenta que hay opiniones encontradas con respecto a lo que le ha pasado a este niño de tan solo dos años de edad, ya ha tomado intervención la justicia de la provincia del Chaco. Primeramente lo han hecho diversos organismos, como ser la línea 102 y por supuesto también la justicia a través de otros organismos. Sin embargo, en la mañana de este día miércoles, Noticiero 9 pudo saber que en horas de la mañana ha ingresado el expediente al juzgado del menor y la familia número 4 de aquí de la ciudad de Resistencia, primera circunscripción judicial, edificio que se encuentra aquí a nuestras espaldas. Este expediente ha ingresado cerca de las 11 de la mañana. Estuvo presente también el abogado de la familia de este niño de tan solo dos años obviamente para intentar conocer cómo se encuentra el estadio de la causa y de este expediente. Tenemos conocimiento también desde Noticiero 9 que el abogado justamente de la familia ha pedido que intervenga también una Fiscalía Penal de Investigaciones con respecto a este caso y que no solamente lo tome el juzgado del menor y la familia, en este caso el número 4 como es así. La información de este caso tan aberrante aquí en la provincia del Chaco y en la ciudad de Resistencia es que ya el expediente se encuentra en el juzgado del menor y la familia número 4 y que va a ser analizado en las próximas horas para tomar determinaciones y algunas medidas como podrían llegar a ser cámaras de seguridad, cámara GESEL también que no se descarta hacia el niño y hacia los niños que estaban dentro del salón de este jardín maternal y también una junta médica para el niño. ¡Suscríbete al canal!